Que se besen por la de dos chingados Seguimos, sigan pasando lo bonito Eso bonito se va con ustedes Esa noche es esencial Que conmigo se la sigan pasando lo mejor Y vamos a celebrar el año Bailando, pisteando Y todos los que terminen ando Y uno para adelante Y más vale Y ando ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!